Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche llegamos a nuestro quinto programa de Mercadeo Político para ponernos a tono con esta época de elecciones donde la política por su importancia y sus tentáculos en todas las áreas del país se refleja en la mayoría de nuestras actividades. Por eso en Entre Puntos creemos que es importante entender el marketing político, o sea el análisis de cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin. Esto independientemente del partido que la realice por supuesto. Porque es en la campaña la que posiciona, donde se posicionan estos candidatos influyendo en la preferencia de los electores. Por eso siempre digo que las estrategias de posicionamiento son complejas señores y tienen que tener objetivos medibles para poder llegar a los resultados victoriosos. Son estas las elecciones que más cargos electivos involucran en juego. La competencia será por todos, por 4,106 cargos electivos. Entonces ante esto nosotros durante estas semanas hemos tratado los temas. El primero fue el de la encuesta política. El segundo fue la construcción de la estrategia política publicitaria del candidato. Luego pasamos a cómo se construye la línea o el concepto político de la campaña del candidato. Y el último la semana pasada fue cuál es el papel de las redes sociales y los medios de comunicación y electrónicos dentro de la campaña. Todos estos temas los analizamos con expertos con vasta experiencia. Y la verdad que han quedado muy bien y los puede encontrar en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos Mercadeo Político Mónica Gutiérrez. Bueno, pero hoy, este domingo, vamos a analizar el tema, un tema interesante también y nos acompañan para estos tres economistas. Y vamos por eso a hablar de economía. Vamos a hablar del impacto económico de la campaña sobre la economía del país en general. Cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas en la economía. Vamos a hablar de cómo se financian los partidos políticos y los candidatos. De dónde sale el dinero del partido, del bolsillo del candidato, del sector privado. ¿Qué dice la ley de los partidos políticos para esto? También quisiera que evaluáramos este proceso electoral y las distintas campañas de marketing político de los distintos candidatos. Vamos a ver si le ponemos una calificación, ¿verdad? Y no debemos dejar de lado también hablar sobre el impacto económico del marketing sobre la campaña. Por ejemplo, hay partidos pequeños que no tienen recursos, ¿cómo lo hacen? Versus los partidos que tienen mucho dinero. Y también podemos hablar ahora, hay un impas con la publicidad que coloca el gobierno porque dicen que el gobierno está comprando a los periodistas. Sin embargo, hay muchos programas que no tienen que ver nada con política. Y también se les ha retirado la publicidad. Esto es algo nuevo. Bueno, pues vamos a ver cómo se van a hacer aquellos. Bueno, pero para todos estos temas vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Vamos a darle la bienvenida a Bill Wall, a Henry Ebrard y a Ricardo Pérez Fernández. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muchísimas gracias. Este es un tema interesante, señores. Los años electorales son distintos. En casi todos los países del mundo esto no solamente pasa en la República Dominicana. Todo baila al compás de la política. Entonces, yo me pregunto, y como para romper así el hielo, ¿son los años electorales económicamente buenos o son económicamente malos? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cómo se dinamiza la economía? ¿Qué dan deudas? ¿Qué pasa? Vamos a comenzar por aquí para hacerlo más ligerito así para la gente. Y que entiendan si es preferible para la economía o no vivir en un año electoral. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, de compartir con estos dos economistas de prestigio. Yo me siento aquí fuera de mi liga, pero... Tú eres el junior. El junior. Ricardo, qué bueno tenerte aquí. Mira, te diría que el impacto es positivo en un corto plazo y tiende a ser negativo en el mediano plazo. Bueno, me explico. En los años electorales, por lo general, aumenta el gasto público por múltiples razones. El gobierno se interesa por invertir más recursos y porque la inversión de esos recursos sea más visible, porque eso naturalmente reditúa en el ámbito político electoral. Entonces, siempre aumenta el gasto público. Aparte de eso, todo lo que se invierte en el marco de la campaña electoral, de los fondos que le otorga la Junta Central Electoral a los partidos, al igual que con los fondos que ellos pueden recaudar de manera independiente. Y eso, en el corto plazo, en esa época preelectoral y durante las elecciones, tiende a tener un impacto positivo en la economía por los efectos distributivos y porque dinamiza en sentido general la actividad económica del país. Pero a mediano plazo, y eso tenemos la experiencia del pasado para ratificarlo, eso ha tendido a significar déficits más altos en los años electorales que en los otros tres de las administraciones presidenciales. Y eso naturalmente implica más deuda e implica tener que sacrificar una mayor partida del presupuesto a futuro para poder pagar los intereses de esa deuda que se contrajo. O sea que en el corto plazo es positivo porque dinamiza la economía, pero en el mediano plazo tiende a ser negativo porque compromete en términos de deudas al gobierno. Ahora bien, y le pregunto a Henry y a Bill, Ricardo ha dicho una realidad que conocemos y es cierta. A corto plazo pues dinamiza mucho la economía. Ahora, ¿qué tan positiva es esta inversión? El resultado de esta inversión pues ya a mediano plazo, ¿cómo es? ¿Es beneficiosa para el país? Porque si se van por decir, por poner ejemplos, si se dinamizan construcciones públicas como el metro, por ejemplo, o como canchas o lo que fuera, esto es positivo y hay más empleos, por un lado. Y por otro lado, si nos vamos a la experiencia de los Estados Unidos, por ejemplo, saliendo de la crisis que estuvieron inmersos y lo comparamos con Europa, donde se dio una política de gastos, una política de gastar más que de recoger, y es el país que más rápido salió de la deuda versus Europa, que lo que hizo fue que se constriñó, o sea, se contuvo, y entonces ahorró, que era lo que hubiera hecho usted quizás en su casa, si hubiera tenido mucha deuda, y lo que hizo fue endeudarse más y no calificar. Entonces, ¿cómo podríamos calificar esto, Henry, Bill, este gasto de los años electorales? No, bueno, definitivamente ahí, yendo en el mismo sentido, Ricardo, lo que se ha podido observar, que efectivamente hay una aceleración de la economía motivada por más gasto, o vamos a decir, más que más gasto es la temporada del gasto, lo que pasa que entonces tú puedes tener, que es el caso este año, que básicamente, y una de las pocas veces que es difícil leer, al leer el presupuesto, adivinar que en el 2016 hay un torneo electoral, porque tú comparas la estructura de gastos de este año versus la estructura del año pasado, no hay diferencias significativas fuera de algunas partidas que son propias de los años electorales, o sea, el adicional que se da a los partidos, el adicional que se da a la Junta Central Electoral, como ejemplos, lo que sí tú ves en un año como el año 2016, es que una parte significativa del gasto público, que es este en construcción, en obras, son las cosas muy visibles, tiende a concentrarse durante la primera mitad del año, obviamente antes de las elecciones, y entonces después te queda menos dinero disponible en la ejecución. Eso, vamos a decir, es cuando las cosas salen bien y no se salen en las manos. Yo creo que tenemos el mejor y el peor ejemplo a la vez, de cómo no deberían de llevarse esos procesos, que fue el año 2012, donde más allá de lo que se haya gastado, es que se ha gastado mucho más allá de lo que estaba en el presupuesto. Había este déficit previsto en el año 2012 de 22 mil millones de pesos y terminó en 122 mil millones de pesos, y obviamente habría que ser muy creativo para poder atribuir a otros factores que no fuesen los factores electorales este disparón tan grande del déficit. Este año el nivel de déficit fiscal previsto, unos 78 mil millones de pesos, está perfectamente en línea con el del año pasado. Está en línea. Ahora, una cosa es lo que hay en el presupuesto, otra cosa es lo que termina siendo la realidad, pero para eso pues esperamos que efectivamente haya una serie de controles que de hecho, si tú ves en el 2012 lo que aconteció, curiosamente, no fue realmente antes del proceso, sino después del proceso. O sea que... ¿A qué se debió que fuera después del proceso? Eso habría que estudiarlo más a fondo, pero si tú ves las cuentas fiscales, hasta mayo no había un disparón tan grande. ¿No sería que se transparentaron luego? Mira, parece que durante este periodo de transición, que es un poquito el periodo de todos los peligros, si se puede decir así, ha habido una sobre ejecución de gastos, de obras y todo eso. Eso puede interpretarse de muchas maneras. Se puede interpretar de muchas maneras. Lo que sí es que efectivamente, mira, una obra de construcción, si se debería de hacer en frente de las elecciones, y si se hizo bien, eso tiene un efecto después que es positivo. El efecto negativo, obviamente, es que para financiarlo, mayor déficit, mayor deuda, mayor deuda, mayor gasto de interés, y eso se sigue pagando cada año. Y de hecho, en el año 2016, se sigue pagando intereses que corresponden al sobregiro que hubo en el 2012. Bueno, tú has dicho algo interesante, además de todo lo demás, y es que muchas veces pasa que en la transición aumenta el gasto público todavía más que antes de las elecciones. Eso, la verdad, es que no me queda muy claro y deja mucho que pensar a la imaginación. Pero luego lo analizamos. Vámonos a la pausa para venir con Bill Wall. Y yo te pregunto, Bill, a ti, cuánto destina la Junta Central Electoral para los partidos políticos y cómo se reparte esto y qué está pasando en esta actual contienda electoral con ese dinero que pueden usar los partidos para su publicidad y mercadeo político. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelen está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelen. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Un hombre aclamado por su pueblo. Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón. Y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina. Y ustedes conocen sus obras. Vota bis. Vota cinco. Pedro Alegría. El senador de todos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo. Y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas. Y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo. Nos demuestran cada día que las grandes ideas. Sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo. Segunda edición. Si conoces una. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Tenis. Sí. ¿Por qué? Tres. Bueno. Y hablábamos durante la pausa de que otra de las causas por las cuales se dispare el gasto público después de la elección de la contienda electoral pudiera ser porque el gobierno que sale, si no es el mismo, quisiera terminar obras que ya estuvieron empezadas. Si fuera así el caso es, vamos a decir, peligroso en la República Dominicana que separen obras que ya estuvieron comenzadas por no darle el crédito al presidente anterior y debería ser algo institucional, simplemente que las cosas continuaran su marcha, independientemente de quien las haga, por Dios, esto es absurdo. Bueno, Bill, te preguntaba en el segmento anterior cómo se reparte este presupuesto de la Junta Central Electoral que es uno de los ingresos fuertes de los años electorales. ¿Cómo lo hacen? Y por ejemplo, en este caso, Luis Abinader maneja poco presupuesto. Bueno, mira, ese es un fenómeno de República Dominicana, pero vamos a estar claros, los fondos que reciben los partidos del Estado, que es lo que los sostiene, obviamente, no es solamente para campañas políticas, es para sostenerlo, y es, haya o no, año electoral. Pero en República Dominicana, si vemos, por ejemplo, esta última etapa, hay campañas políticas constantemente. O sea, muchas de las obras que se han creado, sobre todo en un gobierno que se va a reelegir el presidente, ¿no? De manera que ya comienza, desde ese concepto, hacerse una serie de obras y publicidad, como se ven en los periódicos de inauguraciones de colegio, etc., masiva, con la intención, obviamente, de poder reelegirse en el futuro. Lo vemos fuera, por ejemplo, una cosa es la campaña de Obama al final de su primer periodo, y otra es la que ya no va a ser, sencillamente, ¿no? La diferencia está en que allá, los fondos que reciben los partidos, es del público en general, no del Estado. Y por consiguiente, ahora mismo, Obama no va a hacer campaña, una campaña muy sutil, tal vez, ¿no? Y el resultado de Obama, pues, es positivo y negativo para Hillary Clinton, no es totalmente positivo, ni hay esa actividad que vemos aquí. Así que, ese dinero que entra ahora, como bien dijeron los compañeros presentes, que hicieron un enfoque extraordinario, es así. Hay beneficio a corto plazo, beneficio a largo plazo, y maneras de manejar los libros de forma de que no caiga todo en el año electoral, sino que en un futuro. Tenemos esta tendencia. Pero es que no tenemos una ley de partidos tampoco, porque no se responde al uso del heraldo, porque son fondos públicos realmente aquí. Si hubiera esa ley de partidos, hubiera que responder al uso de esos fondos, cuando menos sería el primer paso para decir que estamos regulando lo que son fondos recaudados de los impuestos en el país, o de deudas, como bien dijo Henry, que se endeuda para ello. Si vemos el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso del amigo Donald Trump, bueno, eso no me va a poner muy contento con el público, pero bueno, Donald Trump, él lo está haciendo a base de financiamiento. Él financia y después con las recaudaciones que consigue, paga sus préstamos. De su bolsillo, las últimas estadísticas hablan de que le ha costado como un cuarto de millón de dólares. El señor Sanders, por el contrario, está recibiendo recaudaciones menores, de una masiva parte, como se identifica con la parte social, pues hay unas contribuciones de bajo monto, por debajo de 200 dólares, en fin, ese tipo de contribución del público. Y en el caso de Hillary, interesantemente, que es la que más ha conseguido, más de 119 millones de dólares, es de instituciones y grupos profesionales, algún asociado con la finanza, etc. Pero viene del público. Pero hay que responder. Nadie puede aportar más de 2.700 dólares. Eso te iba a decir. Individual. Pero después hay grupos que sí pueden, los PACs, que sí pueden conseguir fondos. Y participar directamente en la campaña. Con cualquier cantidad de dinero. La cantidad que sea. Ahí ya no hay límite realmente en el sentido de lo que ellos invierten en campaña. Y eso ayuda. Aquí, por el contrario, lo que nos preocupa, creo yo, a todos, es el uso racional de los fondos públicos. Porque, además, distorsiona o puede distorsionar, obviamente, las cuentas, finanzas del Estado. Y, obviamente, hay, tal vez, una salida de fondos que no van dirigidas al concepto original de establecerlo. ¿Cuántos partidos hay en República Dominicana que reciben el beneficio de unos 1.600 millones de pesos que el Estado le entrega a los partidos en el año electoral? Bueno, partidos menores pueden recibir 10 millones de pesos al año, 12 millones. O sea, ¿qué es lo que eso trae? ¿Se divide entre igual cantidad, entre los tres mayoritarios? Sí, los tres mayoritarios que pasan del 5%. Pero hay un elemento interesante en esto, ¿no? La fórmula en sí no tiene mucho sentido. Volvemos de nuevo a algo que realmente habría que revisar. Y es un negocio. Se convierta automáticamente en un negocio. Un dinero que tú recibes sin hacer esfuerzo, porque para recibir, por ejemplo, 119 millones de dólares en Estados Unidos, Hillary Clinton, se requiere mucho esfuerzo de voluntarios que salen a la calle después del trabajo. No tiene impacto tan negativo en sus funciones diarias porque salen a buscar los recursos y eso, obviamente, entra en el cofre del candidato que se apoya en ese momento. O sea, hay una gran influencia del público con sus propios recursos a su favorito, digamos, no a su preferido. Aquí tenemos el problema de que son fondos del Estado y que no hay, de hecho, un rendimiento de cuentas sobre el uso de esos fondos. Aquí, por ejemplo, no está prohibido que cualquier particular aporte a la campaña cualquier cantidad de dinero. Incluso se ha hablado de que eso podría comprometer la acción de los candidatos. Pero es ahí donde entonces pudiese existir un problema. A mí, quizás por mi origen francés, no me choca tanto que haya una contribución del Estado a los partidos políticos, los grandes y los chiquitos, porque se puede ver como una forma de garantizar el ejercicio democrático en el sentido en el cual se entiende que si no hay partidos políticos no puede haber esa democracia. Que si hay problemas con los partidos políticos, hay problemas con el sistema político. Yo creo que si vemos el trágico ejemplo de Venezuela, donde hubo una pérdida completa de confianza del sistema político, de los partidos políticos, eso ha terminado en la tragedia que está viviendo Venezuela. Lo que sí es quizás más complicado es, mira, entre el sistema, por ejemplo, en Francia, donde hay una contribución que está en el presupuesto, que se distribuye en función de tus resultados electorales, de ahí la tragedia de perder elecciones, porque entonces... También se le da la mayor parte a los partidos más grandes. Pero eso es en función de tus resultados electorales. O sea, por ejemplo, un caso como ahora el Partido Socialista de François Hollande, que le fue muy mal en las últimas tres o cuatro elecciones, tiene una caída de su presupuesto que es brutal. Aquí en República Dominicana hay un poquito diferente, porque se hace una distinción entre lograr más del 5% de los votos o menos del 5% de los votos. Todos los partidos, o sea que todos, los tres partidos que lograron superar el 5%, se distribuyen de manera equitativa, en partes iguales, este 80%. Después, es que queda 20% que se distribuye entre todos los más chiquitos. Lo que es un problema es probablemente que pueda estar conviviendo al mismo tiempo el sistema, vamos a decir, muy francés, de que desde el Estado se financia los partidos políticos y que se dé un poquito más, que es en el caso de República Dominicana, se da más en año electoral. En año que no hay elecciones es el 0.25 y en año electoral un 0.5. Y se da un poquito más si hay una segunda vuelta. Y hay una una erogación adicional si hay una segunda vuelta. Pero, si además de esto convive con el dinero del Estado, que realmente es el dinero de todo el mundo, porque es dinero a través de las recaudas de impuestos, un sistema en el cual también hay donaciones privadas o del público, pero privadas, donde a veces es difícil asegurar la transparencia de las cosas, ahí en vez de quizás tener el mejor de los dos mundos, terminamos teniendo el peor de los dos mundos. Yo creo que más bien es esto y para esto haría falta esta ley de partidos políticos para quizás hacer una recombinación de esas cosas. Lo que se da desde el Estado luce como mucho, pero si tú lo ves como el total del presupuesto no es tan grande. Aunque sí, el costo por elector se puede calcular que mira, el costo de las elecciones, el costo del presupuesto oficial equivale a un poquito más de 20 dólares por elector. Esto es muy, muy alto si lo comparamos con otros países. Se entiende que una buena media debe ser entre 8 y 10 dólares. Estamos hablando nada más de la contribución del Estado. A eso habrá que sumar otras contribuciones y ojo, más debería preocuparnos quizás el costo de las elecciones locales. ver la cantidad de presupuesto que se gasta para un cargo en cualquier municipio debería quizás de preocuparnos mucho más que lo que se gasta quizás para una elección presidencial. ¿Y de dónde sale ese presupuesto por ejemplo del síndico, de los regidores? ¿De dónde sale ese presupuesto? Es ahí donde debería haber quizás más transparencia en cuanto a donaciones, en cuanto a financiamientos. Hay unos que recurren a préstamos porque esto termina creándote una serie de vínculos y obviamente el que inversió dinero o que piensa que ha invertido dinero lo quiere recuperar de una otra manera. Bueno, nos vamos a la pausa Ricardo, pero en el segmento que viene quisiera preguntarte ¿cómo por ejemplo es muy peculiar estas elecciones donde compite un candidato como es Luis Abinader que no tiene un partido fuerte, que no tiene un partido que ha recibido gran, grandes fondos de la Junta Central Electoral porque es un partido nuevo versus el PRD que está aliado al partido de gobierno. Entonces ahí se va todo el dinero. ¿Cómo se están haciendo esta gente y qué debería entonces pasar cuando surgen así candidatos nuevos y no tienen para la democracia no tienen este presupuesto? ¿Cuál es la consecuencia? nos vamos a la pausa siga con nosotros mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas ellas con su ingenio persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo premio mujeres que cambian el mundo segunda edición si conoces una nomina la hora en bhdeleón.com.do te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos Popular a tu lado siempre Popular Llegó el carnaval sal para la calle con tu forón disfrazado disfruta del mejor internet donde quiera que vayas adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada Wyn Telecom se libre con el viento ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito, Chubby demasiado lento corriendo base Él dice que es una mala racha pero es el final de su carrera Nadie llega a esos números sin una ayuda que me sigan tirando que con la ayuda que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana Contamos contigo para lograrlo Queremos verte ahí Intégrate a la Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios Si guardaste dinero bajo el colchón esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro En cambio cuando hay un sistema financiero estable y confiable puedes usar distintos instrumentos tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia como para obtener los préstamos que necesites con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central Proponemos a la Junta Monetaria a las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano cuidando que las entidades protejan tus ahorros manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía sirviéndote a ti y a la sociedad porque en un sistema financiero sano solvente y estable bueno Ricardo mencionábamos en el segmento anterior como estas elecciones son atípicas en el sentido de que los dos contrincantes uno viene de un partido no tradicional que ni siquiera estaba inscrito antes y no le tocaban pues estos fondos de los tres partidos principales versus que hay dos que están juntos de los que tienen pues esta cantidad del presupuesto ¿cómo se hace entonces por ejemplo Abinader? Es una situación excepcional también porque recordemos que el partido con vocación natural de ser la oposición del PLD en este escenario electoral era el PRD ahora por la fragmentación que se da del PRD y el nacimiento del PRM pues tenemos la situación donde el principal partido de oposición como tú bien dices no tiene acceso a recursos ahora bien te puede sonar sorprendente lo que te voy a decir pero es algo que no solamente lo creo a nivel personal sino que las cifras lo dan como cierto por lo menos en algunos países de América Latina y en el caso de Estados Unidos los recursos no siempre es lo más importante a la hora de determinar cuál campaña resulta ganadora y cuál resulta perdedora ya gracias a la existencia de las redes sociales y de todos estos mecanismos de comunicación alternativos que existen ya una un proyecto electoral un proyecto político electoral tiene forma gratuita de llegar a su público potencial y comunicar el mensaje y la propuesta que pretende vender en una elección el tema del PRM Abinader es un tema de fondo y para mí lo principal y lo que los mantiene en la posición donde están donde probablemente terminarán cuando pasen las elecciones es que han construido una estrategia fundamentalmente errada fíjese que el eslogan de Abinader para la campaña es la nueva cara del cambio o sea que efectivamente eso me comunica al ser el eslogan un resumen del mensaje y el mensaje a su vez ser la verbalización de lo que es la estrategia política ellos han interpretado este proceso electoral como uno de cambio y eso no es lo que te dicen todas las estadísticas recogidas en las encuestas cuando tú tienes que un 60% del público te dice que encuentra que el PLD es un partido muy bueno o bueno que el presidente tiene unos niveles de aceptación y de popularidad de un 70% que la intención de voto pasa de un 53-54% realmente el electorado dominicano te está comunicando que no hay un ambiente de cambio entonces en un escenario como ese en un marco electoral como ese la estrategia debió de haber sido de tratar de convencer de manera efectiva al electorado dominicano que ellos podían ofrecer una opción de lo que ya existe que mejorara aún más los logros que este gobierno ha podido alcanzar y que mejorara aún más las condiciones de vida del pueblo dominicano pero se fueron por el camino del cambio cuando esta no es una elección sobre el cambio entonces no es tanto tema de recursos no necesariamente incluso tuvieran recursos yo entiendo que su posicionamiento electoral ahora no sería muy diferente porque tienen un mensaje que está fundamentalmente desorientado y están trabajando mucho también con la campaña negativa y esto muchas veces no da resultado pues por esto mismo la aprobación que tiene ahora mismo el gobierno claro incluso hay una hay una categoría dentro de dentro del marketing se ha adoptado en el marketing electoral que se le denomina como disonancia cognitiva si tú tienes que el programa más popular y mejor valorado del presidente que aspira a la reelección es el de la visita sorpresa tú no puedes de manera frontal atacar el programa como queriendo decirle al pueblo realmente el 80% de ustedes que valore esto como positivo está completamente equivocado o sea esto no sirve para nada esto es un disparate que hay que desmontarlo de arriba abajo independientemente de que el razonamiento de fondo detrás de ese planteamiento sea correcto y correcto como tú pretendes sumar a un proyecto político que lo que necesita es crecer yéndote de frente y atacando la valoración que una parte importante del electorado tiene sobre un programa en particular del gobierno más cuando en un país que le gusta sentir al presidente cerca no han sido estratégicos en eso si es verdad Bill entonces que podrían tú aportarnos en cuanto a esa ley de partidos políticos que está pendiente y la verdad es que todos esperábamos que para estas elecciones estuviera aprobado porque ya tendríamos que esperar cuatro años más y hasta pudiera ser que ni siquiera en cuatro años más estuviera porque siempre las cosas se hacen a la cañona en nuestro país es democrático tú hablabas en la pausa como pudiéramos interesar más al ciudadano a que se dirija más a lo que son los regidores los diputados lo que es de abajo hacia arriba como tú explicabas que pudiéramos hacer en ese sentido y que el ciudadano deje de pensar solamente en la importancia del presidente sino en el que puede realmente cambiar su vida que es el que está más cerca que es el de la alcaldía los diputados y demás es un proceso difícil en República Dominicana el tamaño del país la cultura la base se fundamenta en tener un gobierno fuerte central y un argumento para ello es que si esos fondos fueran manejados independientemente o su finanza en la provincia o los municipios que habría mucho más mucho más escape de dinero digamos menos transparencia y uso de fondos sin mucho sentido lógico pero el hecho es que eso es como tratar al adulto como un niño la evolución tiene que venir de ahí el que viva por ejemplo en una ciudad como digamos Barahona lo que le preocupa es los problemas que él tiene en su entorno físico no necesariamente el presidente se lo va a resolver pero tenemos la mentalidad de que el presidente es el que va a resolver pero no pasa así en República Dominicana entonces el otro problema no el otro problema que tenemos que considerar en esto es que ya no hay el idealismo partidista que ha existido tradicionalmente en los años de que el partido socialista pues era socialista y los sindicatos obreros y el partido conservador que eran los pudientes etcétera eso ya no existe en la política dominicana hay muy poca diferencia si tú le preguntas estoy seguro a un miembro del partido del PLD o del PR cuál es la ideología política del partido en qué difiere con la del opositor no hay tanto es así que las alianzas se dan y se hacen y se desbaratan por eso es difícil a veces que el público en general ante ese dilema pueda participar físicamente o inclusive como voluntario como se ve en otros países en Europa en Estados Unidos aportando esfuerzo en apoyo a un partido a un candidato es difícil en República Dominicana es un proceso de cambio que deberá venir con el tiempo el problema es que tú decías la ley pero es que la ley no se ha aprobado porque no hay interés en aprobarla ahora bien yo pregunto a raíz de tu comentario en Estados Unidos por ejemplo se vio la campaña de Obama como recolectó unas cantidades topes que nunca había pasado durante su campaña política y esto no solamente le dio recursos sino que lo posicionó ante el electorado con todas estas actividades en redes sociales y demás aquí no llegará el momento en que el ciudadano común aporte a cantidades pequeñas porque con esas cantidades pequeñas primero que son significativas socialmente y segundo que se llegan a llegan a constituirse pues cantidad en cantidades grandes no tenemos esa cultura de contribuir poco a poco vámonos a la pausa y cuando vengamos vamos a ver si analizamos la importancia de estas cooperaciones pequeñas desde los ciudadanos siga con nosotros mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas ellas con su ingenio persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas si pueden cambiar el mundo premio mujeres que cambian el mundo segunda edición si conoces una nomina la hora en bhdeleon.com.do un hombre aclamado por su pueblo Pedro Alegría los hechos dicen más que las palabras San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador la gratitud es la memoria del corazón y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina y ustedes conocen sus obras vota bis vota cinco Pedro Alegría el senador de todos te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca con para solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos popular a tu lado siempre popular ¿Esta es tu edad? ¿o te la está cambiando como hacemos aquí? tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho porque tú eres gordito Chubby demasiado lento corriendo base él dice que una mala racha pero es el final de su carrera nadie llega a esos números sin una ayuda que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando ¡bá! 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 ¿Cuánto falta? Siempre pasa eso, ¿verdad? Que se le quedan unas tantas cosas por decir. Bueno, hablábamos en el cemento anterior, Henry, de por qué el ciudadano dominicano, el elector, no se anima a hacer pequeñas contribuciones como vemos en países desarrollados, grandes, claro, son países mucho más grandes y más acostumbrados a la democracia, aportar pequeñas cantidades y que con esto los candidatos puedan financiar su propia campaña. ¿Nos falta mucho para eso? ¿Por qué no lo hace el dominicano? Bueno, hay obviamente razones culturales, históricas, el mismo hecho de que si ya hay una contribución a nivel del Estado, yo puedo entender que, oye, mira, cada vez que yo voy al supermercado y pago ITEVIS, parte del ITEVIS, sirve para financiarse los partidos políticos. En este sentido, yo puedo entender que, mira, cada vez que voy al supermercado, yo estoy financiando a los partidos políticos. Pero, por ejemplo, en el caso de la campaña de Obama, él no utilizó nada de lo que se destinaba como gobierno a su campaña, ¿verdad? Pero muchos lo utilizan. En la presidencial no lo utilizó. No lo utilizó. John McCain sí lo utilizó. John McCain sí lo utilizó. O sea, tienen la opción de utilizarlo, no utilizarlo. Ahora, yo creo que, y es un hecho que es importante, porque si estamos hablando de cosas, que parece que estamos hablando de muchas cosas negativas, que obviamente las hay, hay que reconocer un paso de avance muy importante. O sea, no nos olvidemos que vamos a tener todas las elecciones el mismo día. Quiere decir que ya no tenemos un proceso electoral que era casi permanente. Que paralizaba al país. Porque cada dos años, teniendo elecciones, como es el caso en los Estados Unidos, significaba, estaba en campaña todo el tiempo, con costos muy altos. El hecho de tener las elecciones cada cuatro años, yo pienso que, por lo menos desde el punto de vista del presupuesto, y de que el país laboralmente no se pare. Sí, yo creo que es un punto de avance. ¿Qué impacto va a tener sobre la manera como la gente vota a nivel local? Es interesante. Y yo creo, porque si se ven los últimos dos torneos pasados, que quizás la gente puede estar haciendo uso de su voto de una manera inteligente. Yo puedo estar votando un color para presidente y otro color eventualmente. Eso sería lo más inteligente. Si yo siento que, mira, el síndico ha hecho un buen trabajo. Y yo creo que en esto puede ser que tengamos una buena sorpresa. Yo no creo que el elector sea tan tonto, ¿no? Yo creo que, mira, ya ha pasado tiempo y la gente tiene la capacidad de valorar si se está haciendo un buen trabajo a nivel local o no. Y eso será interesante, después de las elecciones, hacer este análisis. Si realmente el hecho de haber unificado, el hecho de que todo es el presidente, o si se ha mantenido la capacidad de separar lo que es a nivel del presidente, a nivel de la provincia y a nivel de la ciudad. Yo creo que indudablemente, como dices, Henry, al país le conviene, porque es una sola contienda, un solo gasto, una sola distracción laboral. Pero también se va a descuidar un poquito, es posible, si el elector no es totalmente consciente de que puede fraccionar su voto. Y por otra parte, cuando se hacía cada dos años, si el gobierno va mal, podía tener un voto de castigo en cuanto a las cámaras. Pero hemos visto también que esto no funciona mucho en nuestro país, porque cuando el gobierno no tiene acceso a las cámaras, o sea, no tiene el total apoyo, hay muchas cosas también que no puedes realizar. Sí, claro. Eso no es solamente una realidad de República Dominicana. Pasa en Estados Unidos también, por ejemplo. Mira, con relación a la contribución individual a las campañas electorales, estoy de acuerdo con lo que dice Henry, aquí no existe la cultura de hacerlo. Y entiendo que no existe fundamentalmente por dos razones. Primero, porque, bueno, simplemente, como no existe transparencia en el mecanismo de recaudación y en el mecanismo de erogación de esos recursos, pues yo entiendo que la gente, para hacer contribuciones pequeñas, no sentiría la confianza o la certeza de que esos recursos se fueran a emplear tal como una campaña electoral lo promete o lo anuncia. Y segundo, que es el factor cultural más importante, aquí quien contribuye a una campaña electoral de manera independiente espera retribución para hacerlo. Y para usted poder tener alguna retribución por un aporte a la campaña, ese aporte tiene que ser relativamente significativo, lo cual no sería el caso de una contribución pequeña. Entonces, para que eso suceda y se convierta en práctica en la República Dominicana, tendría que darse, real y efectivamente, un cambio en la cultura política del dominicano. ¿Es posible? Claro que es posible. Con mayor participación, pero sobre todo, con una ley de partidos políticos y una ley electoral que dé algunas garantías y que dé tranquilidad de que los recursos se están usando efectivamente para lo que se promete que se van a utilizar. Eso es básico, eso es básico porque el hecho de que un elector, y no lo había pensado desde ese punto de vista, de 10 dólares como pasa en Estados Unidos, sin esperar nada a cambio, quiere decir que lo que se va a hacer es positivo para el país, no solamente para mí. Hay un elemento, yo entiendo que nadie va a aportar nada si no hay una ley que lo proteja, de transparencia. Se entiende que tiene que haber la ley antes de... El orden tiene que existir. Pero hay un elemento en esto que también hay que considerar. El dominicano es muy individualista, es el beneficio propio. Si a mí me resuelve este partido el presidente, mi problema, entonces yo voto por él. Aquí se trata de ya en una cultura ya más desarrollada, en que es el beneficio común. O sea, yo no busco mi beneficio propio. Yo lo que busco es el bienestar del entorno donde yo vivo, sea mi país o sea mi lugar. Yo tengo que tener un concepto de educación política propia, cívica, más allá de lo que tenemos en el país. Para eso, evidentemente, hay que crear las condiciones. No podemos comenzar, como muchas veces pasa, tratando de adoptar sistemas avanzados de otros países más avanzados que nosotros y adaptarlo aquí de la noche a la mañana. Eso es imposible. Pero el problema es, y el temor es, que se continúe perpetuando los sistemas que sabemos que no han funcionado o que se eliminen los que funcionan. Y yo estoy de acuerdo con Gernic, que hay cosas que funcionan también. Y por cambios que tenemos aquí, que cada cuatro años, si cambia el partido político, se cambian las cosas y se empiezan a hacer, que haya un sentido de continuidad. Para eso, obviamente, que tener proyectos a mediano o largo plazo. O sea, un concepto de civismo, de qué hago yo participando en una elección. Escoger mi propio beneficio o dentro del beneficio común, yo me beneficio también. Y esa es la democracia. Claro, entender que el bien común a la larga es mi propio bien. Obviamente. Eso es lo que deberíamos de entender. Bueno, pero hemos visto que tenemos como ventaja que las elecciones se van a unificar. Esto es bueno para el país, económicamente hablando. Hemos visto que el gasto público no ha aumentado significativamente, como ha pasado en otros años. Y que las elecciones se han llevado en un clima de paz, a pesar de que siempre han existido campañas negativas. Y qué bueno que no sean acogidas con beneplácito. Y también los dos candidatos han mantenido un nivel de respeto unos a otros. Esto es positivo. Y vamos a seguir haciendo estos programas de marketing político y vamos a analizar los comerciales viejos, señores, para ver cómo ha sido la tónica, la idea política, el concepto de cada campaña en los anteriores. Y recordar estas elecciones de estos líderes masivos, mesiánicos que teníamos, que por suerte ya no existen. Porque vivimos, como siempre he dicho, en una época mejor que podemos analizarlo todo y no creer que nadie es un Dios que va a venir a resolver los problemas, sino que tenemos que involucrarnos todos para que eso pase. Y por eso el bien común es realmente el bien individual. Gracias a Bilbo, gracias a Henry Ebrard, y gracias a Ricardo Pérez Fernández por estar aquí con nosotros. Y a ustedes gracias por sintonizarnos. Recuerde que si está viendo este programa hoy domingo a las 10 y media de la noche, ahorita mismo a las 12 de la noche, puede recomendárselo a sus amigos en el canal 12 o 45 de Tele Radio América. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete!